Al regreso me encendías, al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida, un caliente en el mantel Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Hoy envuelto, madre, a recordar Cuantas cosas dirían de tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy envuelto, madre, a recordar Cuantas cosas dirían de tu altar Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar La madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos La madre no se cansa de esperar Es la madre y el milagro de su amor Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me toques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Junto a ti María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me toques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Que nuestra madre escuche Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Todos a ver Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Junto a María, venimos a ofrecer, el pan y el vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Junto a los hombres, venimos a ofrecer, la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Por el término, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que les invito a tu generosidad y a las que presentamos, Él será para nosotros la vida de salvación. Quintito sea, Señor. Acepta, Señor. Lo que somos y queremos ser, tú estás presente en nuestro andar. Por eso queremos celebrar con María. ¿Qué harás el milagro, Señor? ¿Qué harás el milagro otra vez? Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos. Amos, purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oración de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Dijamos al momento, santo, hijos, lo colocamos de rodillas. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Nos ponemos de pie, hijos, y decimos todos, Señor Jesús, te damos gracias por este ser querido que es nuestra madre. Gracias, Señor. Bendícelas grandemente. Acompáñala, Dios. Bendice a nuestras abuelas. Bendice a todas las madres difuntas. A ti, Señor, con todo el corazón. Te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, reunida hoy en este día domingo, en que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado y nos has hecho partícipes de la vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Monseñor Mario del Valle, Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todas las madres difuntas que hemos mencionado y que te encomendamos a ellas y a las abuelas difuntas, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Descanse en paz. Que así sea. También encomendamos a todos aquellos que recordamos, a María Carmen García, Juanita, Barriento de Colmenares, a todos esos seres queridos que descansen en paz. Amén. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, y su esposo, San José, intercede por nosotros con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los apóstoles, Santo Domingo, Santa Teresa de Ávila, San Pío de Petrelcina, Santa Rita de Casia, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernadita de Subiró, con todos los santos y santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, y fieles a la recomendación del Señor, como parroquia, como familia, y uniéndonos con toda la familia, oramos la oración que Cristo nos enseñó a todos. Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, hijos. Y con tu Espíritu. Como hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hoy muy especialmente el Día de las Madres. A todos los siglos, acercarse a abrazar a sus madres. Todos los siglos, acercarse a abrazar a sus madres. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor, hijos Señor, no soy digno Que entren en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Usted vive que bueno es el Señor Dichoso el hombre que se acoge a Él Quienes se hayan confesado, hijos, y pueden comulgar Se pueden acercar, recuerde hijos Que si tengo mucho tiempo sin confesarme Por favor, no vayan a comulgar Por favor Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos se decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, al recordar Cuántas cosas digan de tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente en el mantel Mi labranza es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas brillan de tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre, una flor Tu cariño es mi fiel madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tengo en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre, una flor No te importa el amor 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 ¡Gracias!